Mirando a mi alrededor Yo me doy cuenta que el mundo tiene una razón Y aunque algunos viven de pena y rencor La forma de estar mejor Es abriendo el corazón Y es una equivocación Pensar que es débil el que tiene compasión Solo seres tristes que no ven la flor Y que se esconden del amor No encuentran la solución Porque no hay nada en el alma Nada en el alma sin amor Sin amor Y es que no hay nada en el mundo Que me haga sentir mejor Que tu amor Y aunque la vida es ilusión Y nuestras pasiones nos envuelven en la tentación Cuando la palabra se vuelve canción Todo cambia de color Con la mirada del amor Porque no hay nada en el alma Nada en el alma sin amor Sin amor Sin amor Y es que no hay nada en el mundo Que me haga sentir mejor Que me haga sentir mejor Y es que no hay nada en el alma Nada en el alma Nada en el alma sin amor Y es que no hay nada en el mundo Que me haga sentir mejor 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 Sin amor Sin amor Sin amor Y es que no hay nada en el mundo Que me haga sentir mejor que tu amor Que me haga sentir mejor que tu amor